Mateo Pa' preparar el mate de la tarde Hay mil maneras, cada quien cada cual Mate bien dulce o mate bien amargo Mate con yugo, la cuestión es matear Si es que hay visita, el mate es oportuno Y si está solo, sirve pa' acompañar Pero yo tengo mi mate preparado Siempre esperando a la gringa pa' matear Mateando por la gringa, lluvio sol Mateando por la gringa, una canción Mateando por la gringa, siempre voy Matear así, es una nota de amor Matear al atardecer y escuchar Las costumbres de mi gente Con la música de aquí y de allá Matecito de amistad Para nuestros amigos, la gringa y el julio Con mucho cariño Pa' preparar el mate... Gracias por ver el video... Gracias por ver el video... Gracias por ver el video...